La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Radicar la Violencia contra las Mujeres, exhorta al gobernador y al Colegio de Notarios del Estado de México a que se investiguen y sancionen las agresiones físicas, psicológicas y patrimoniales realizadas a una mujer por el notario público 102 de dicha entidad, Horacio Aguilar Álvarez de Alba. En un comunicado, la Conavit manifiesta su rechazo ante la grave falta en la que el notario incurrió y solicita que se investigue y sancione desde un análisis con enfoque de derechos humanos que atienda las diversas formas de violencia ejercida, de manera que se aliente la reparación del daño y se establezcan medidas de no repetición, de tal forma que sus acciones deben velar y regirse bajo los más altos estándares de respeto y protección de los derechos humanos, enfatizó la Conavit. ¡Gracias!